Estamos aquí, en el casino del canal, donde los cocineros van a hacer una importante confesión. Ahora que se va a acabar el mundo, queremos confesarle a todos los que comieron ayer en el casino vienesas con puré, que en realidad eso no era puré. ¡Qué asco! Bueno, por lo menos yo comí vienesas solas. ¡Vienesas! ¡Solas! Al menos están arrepentidos, ¿verdad? ¡Oh, perdóname, ah! ¡Sorry, ah! ¡Voy a ir un poche, ah! ¡Ay, me duele la guatita! Interesante. Bueno, y ya estamos con Policarpo en daño en su último informe del mundo del espectáculo. ¿Cómo estás, Policarpo? Muy mal, Tulio. No puedo creer que vaya a ser el fin del mundo. ¡Top, top, 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 top! Policarpo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Oh, me sucede siempre que desaparece una civilización, Tulio! Pero mejor vamos a ver mi ranking top. En esta ocasión especial, por ser el fin del mundo, pondré todas mis canciones favoritas en primer lugar. En el tercer número uno, se encuentra Joe Pino, con su gran tema, Joe Pino. Joe Pino, con criterio y elocuencia, y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Joe Pino, porque leo bien los diarios, y lo leo diario a diario para seguir opinando. Joe Pino, sin saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Joe Pino, con respeto a su persona, y mi vida yo daría defendiendo su opinión. En el segundo número uno, se encuentra Fe Pelota, con su canción, Señora, devuélvame la pelota, o si no, no se lo queré. Y para esperar el fin del mundo, escuchemos el primerísimo número uno, de mi gran amigo Lolo, con su tema, Lala. ¡Disfrútenlo! 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 Lalo, 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 lalo. Lala 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 Perdón, soy Lala. ¿Alguien me andaba buscando? Lala Bueno Policarpo, y ya que quedan pocos minutos para el fin del mundo... ¿Hay algo especial que quisieras hacer? Bueno, como todos los críticos de espectáculos, siempre quise hacer escándalo mostrando imágenes exclusivas, Tulio. Oh, pero entonces hazlo, aprovecha de hacer polémica. Bueno, tú me lo pediste. En exclusiva, aquí están las imágenes de Tulio Triviño, antes de someterse a cirugía plástica. ¿Cirugía? ¿Pero de qué estás hablando, Poli? Eso es solo un rumor malintencionado que alguien hizo correr y... ¡Corre video! Buenos días, amigos. Soy Tulio Triviño y esto es 31 Minutos. Vamos a un adelanto con las noticias de hoy. ¡Pero si solo fue una cocidita! ¡Váyanse de aquí! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! No puedes negar que fue polémico, Tulio. Mira, Policarpo, te demandaría si lo fuera porque vamos a los interesantes despachos sobre el fin del mundo. ¡Ahhh! ¡Adelante! Me voy a tomar una licencia ya que es el fin del mundo. Me encuentro con todos mis perros y quiero presentárselos. Este es Chaucha, Yo No Fui, Adjetivo, Copicopi, Etcétera, Fierro Malo, Tepotepo, Neumatex, Luce Gesechaya, Amigo, Guasón, Jefe, Pelusa, Cookie, Tía, Lili, Chamullo, Poliforme, Moneda, Rata, Señor, Reality, Refrito, Peluja. Pescado, calendario, James Bond, Maletín. Bueno, no vinieron mis gatos, cabecitas, bigotes y mutantes por razones obvias. ¡Oh, qué cariñosos son! Nos encontramos con Teresita Retes, la famosa experta en dietas. Hola Teresita, ¿cómo estás? Un poco triste porque se acabó el mundo, pero feliz de poder salirme de la estricta dieta que inventé. Así que he decidido comerme todos los completos que pueda. ¡Uy, qué rico! Pero Teresita te va a subir el colesterol. ¿Qué es eso? ¿Se come? ¡Uy, qué rico! Increíble. ¡Pasana! ¡Pasana! ¿Quieres un poco? Oh, gracias. ¡Pasana!